¿Qué tal? Este vídeo es para Nathalie Smith y Priscila Pugliese, para una amiga que quiero mucho, no voy a decir su nombre porque por ahí no quiere que lo diga, pero es para ella, así que vos sabés para quiénes, besitos, te quiero mucho y bueno, cuento un poquito, mucho no sé tampoco, son dos actrices brasileras, evidentemente están haciendo una, no la vi, todavía no la pude ver, una serie por YouTube, creo que se llama, sin mal no me equivoco, de Stupid Wise, hicieron otras cosas y bueno, vamos a ver las energías que tienen ellas hoy, más que nada individualmente, como personas, después sacamos entre ellas mismas, vamos a hacer una tiradita por ahí un poquito extensa, también a ver cómo las ven en el trabajo, un poquito de todo, sobre todo, bueno, yo ya saqué las cartas, a Nathalie Smith le sale la luna, o sea, todas salen en su versión positiva, después saco esta que es en común, a Nathalie Smith le sale la luna, y vamos a hablar un poquito por ahí en psicología, es una persona que es emotiva, o sea, la luna siempre habla de sentimientos, obviamente la luna es la que maneja nuestra parte emocional, ¿no? quiero que la vean, acá, y sobre todo en las mujeres, ¿no? maneja bastante la parte emocional, es soñadora, es fantasiosa, es una persona muy intuitiva, muy sensible y muy creativa, en el amor, bueno, ya puede hablar que sea un amor oculto, por ahí a veces cambiante, también puede ser con celos, con desconfianza, con inseguridad, eso es lo que más o menos habla en la parte del amor, yo realmente no sé nada de ellas, en el trabajo es, es un trabajo con, bueno, yo no sé, más allá de su creatividad, si por ahí ella también puede creer en cosas ocultas, en lo que es lo paranormal, puede ser, puede ser que también haga cosas a la noche, y familiar es, por ahí hay secretos en su familia, relaciones poco claras en la familia, o una familia inestable, y bueno, eso es más o menos lo que nos habla la luna, es de la noche, del agua, de la intuición, de la creatividad, de la emotividad, para Priscila nos sale la emperatriz, una carta muy linda, realmente, habla de una persona que es muy inteligente, sí tiene dotes de mando, es esta, se los voy a mostrar, es, obviamente, es hiper creativa, es tanto en el plano físico como espiritual, busca esta habilidad emocional, es una persona que es muy sensual, muy sensual y también muy sexual, que se preocupa por su belleza, por su estado físico, también es una persona que habla que tiene un sentido maternal, ¿no?, y tiene un espíritu muy inventivo y muy ingenioso, si está en pareja, es una buena, bueno, es la buena amante, es sensual, es pasional, es romántica, lucha para que la relación funcione, puede ser que en algún momento quiera crear un hogar, eso es posible también, y en un plano familiar es una buena relación entre los miembros de su familia, por ahí también es el inicio de un núcleo familiar, y bueno, es una persona que trabaja para que todos estén en armonía, sabe disfrutar mucho de los placeres de la vida, es una persona muy sociable, y en el trabajo está relacionado precisamente también con la creatividad, con gente, puede ser de una jefa, es un trabajo muy creativo, y utiliza mucho la inteligencia, ¿no? Y entre ellas nos queda el loco, yo no sé si ellas tienen una relación o no la tienen, realmente eso yo no lo sé, si hablara de una relación puede ser una relación que sea oculta también por la luna, y el loco, el loco también son artistas, entre otras cosas, y también habla de creatividad, o sea, que entre ellas dos son personas muy originales, porque sobre todo eso habla el loco, son despreocupadas, o sea, no son personas por ahí que se aferren mucho a las cosas, hoy por hoy están disfrutando el presente, cómo viene, si hablamos de una relación, es una relación que no es por ahí estable, ni nada por el estilo, es muy libre, el loco, son personas muy independientes, son muy osadas, son muy desapegadas, bueno, muy por ahí idealistas, ingeniosas, y en el amor, bueno, muchas veces se habla de aventura, o sea, es un amor por ahí inmaduro todavía, alocado, es una relación así, muy 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 alocada, y el trabajo, bueno, es el trabajo, no voy a hablar por ahí de la familia, porque ya no, ya hablé con las energías de cada una, si no estás en común, pero sí por ahí del trabajo, el que es el trabajo muy original, son proyectos nuevos, trabajos independientes que puedan llegar a ser juntas, pero bueno, es algo que ellas disfrutan un montón, les encanta hacer esto, estas son las, y parece, bueno, si fuera poco, acá me queda la rueda de la fortuna, ¿no?, que está buena, en su parte positiva, esto es lo que me estaría hablando, gracias Judith, sobre ellas, como energía primaria, vamos a ver, vamos a poner acá, el anillo, como que, como si fuera un, lo que significa un compromiso, un contrato, algo, a ver, ¿qué nos sale? entre ellas dos, entre Natalie Smith y Priscila Pugliese. Pero creo que, por las cartas que salieron, son personas que son muy libres, y sobre todo, muy, muy creativas. Bueno, acá, bueno, una mujer, y otra mujer. Quiero ver un poquito más gente, más adelante, un hombre. A ver, acá me sale que hay como ciertas cosas, ¿no? Acá yo veo dos mujeres. El vínculo, si bien hay un vínculo que es de trabajo, no estaría por ahí del todo, hoy por hoy, bien. Puede ser que más adelante esto se termine, este vínculo de trabajo. No sé por qué me sale así, yo la voy a tirar con todas las cartas. Sí, acá es como un trabajo nuevo. Hay ciertos escollos, puede ser que se termine. Acá me sale una mujer, y acá me sale, bueno, acá es un problema, ¿no? Problemas como que van para el futuro. La serpiente puede ser una mujer, o puede ser también una especie de traición. Bueno, hoy por hoy, en sí, lo que están haciendo va muy bien, está muy conocido. Acá me empieza a parecer un hombre. No sé. A ver, quiero ver un poquitito más. No sé por qué me sale así. Vamos a ver entre ellas dos, a ver qué pasa. Vamos a sacar al hombre. Vamos a poner a las dos mujeres. Acá. Vamos a poner a las dos mujeres. 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 a ver que sale igualmente voy a tirar por ellas por amor igualmente, ¿no? los ratones, ella bueno, ellas están mirando acá yo sí veo por ahí problemas que quedaron en el pasado y acá me sale entre ellas dos una carta del corazón esto es amor, abundancia pero me vuelve a salir la montaña como que hay un obstáculo y que evidentemente ellas son hiper, hiper famosas y esto se difunde por todos lados por internet, por twitter más adelante me vuelve a salir un nombre ni una, como una finalización de algo puede ser que, o tal es la serpiente puede ser la finalización de, también de esta serie veo un viaje por ahí de negocios y alguna, puede ser una mudanza también de alguna de ellas pero bueno hay mucho o sea, de esto se habla mucho sí, hay ciertos problemas pero acá, entre ellas si digamos hoy por hoy acá me sale el corazón hay amor evidentemente más adelante puede llegar a ver algún tipo de obstáculo y este hombre que me sale este hombre puede traer problemas sí hay un hombre y una mujer pero esto es súper ellas son súper famosas en lo que hacen la luna me está hablando de fan bueno o sea, que yo no las conozca no es parámetro, gente porque yo no conozco a nadie por eso yo digo que no soy parámetro de nada pero evidentemente es viral lo que hacen bueno, vamos a tirar para Natalie Smith a ver por ahí a ver ¿Vale? A ver, quiero ver un poquito más Me sale una mujer Uy, si escuchan es mi perra Que está mal de la columna Pobrecita Acá hay nuevo Vení, vení, mami Vení, acá hay como noticias que llegan Creo que, vuelvo a repetir Que ellas van a hacer un viaje Perdón, por lo menos Natalia Va a hacer un viaje Puede ser de negocios Pero va a ser muy beneficioso Ven una mujer acá también También tiene que ver con el tema del trabajo Vuelve a salir otra mujer y vuelve a salir el hombre Vuelven a salir un poco de problemas Pero acá, bueno, acá hay un contrato Hay un compromiso Vamos a ver ahora a Priscila Pugliese Vamos a verla a ella También me sale que es una mujer O sea, salió la amistad entre ellas Un viaje, un hombre Y también ahí, bueno, está la amistad Es un viaje muy beneficioso También veo como una mudanza Y también sale el compromiso Sí, acá le sale, no, también sale una mujer Una mujer, las nubes El látigo de la vara del trabajo Hay, a futuro yo veo ciertas, ciertas cosas Que por ahí no Acá hay metidas más gente O sea, ha metido un hombre y ha metido una mujer Y hay como, va a haber como una cierta respidez Unas cosas repetitivas Que puede ser que Hagan que esto Se trabe O sea, no está bueno Como la amistad O la relación que ellas tengan También puede significar mucho Con el tema del trabajo Que se termine Acá están los ratones Los ratones En mi corazón Me están hablando de que Bueno, que hay algo que Está carcomiéndola por dentro ¿No? Pero bueno Hay cosas que acá También se terminan Pueden ser Yo no sé Cosas familiares de ellas Y al futuro Veo esto Un hombre No sé Si ya vuelvo a repetir Si ellas están en pareja Si no están Si, cuando tiré Veo que sale la carta del amor O sea, evidentemente Muy probablemente Haya algo Y se quedan Se quedan mucho Más allá de la amistad Pero También aclaro Que son muy libres ¿No? Bueno Vamos a ver Cómo está Natalia Smith hoy Creo que está pasando Por cambios Sí Viene De cambios Pero Los cambios Van a ser favorables Está parada sobre el sol Igualmente ella está contenta Está con la rueda de la fortuna Que gira Hacia el Al mundo Que es Mundo y estrella Espectacular Estos cambios Son procesos Que están pasando ahora Por ahí Con el Con el ¿Cómo se llama? La templanza Dada a vuelta Hay cosas que las sacan de vicio Que no Con poca paciencia Digamos Acá me habla de creatividad Acá lo que me está hablando Que puede ser Que empiece un nuevo ciclo Acá hay cosas de televisión Y cosas por internet También que viaje Que pueda tener algún ofrecimiento Para la televisión Pero que sobre todo Lo que está haciendo por internet Es muy exitoso Yo no sé si Acá está hablando de Un hombre De una pareja O Puede estar hablando también De un contrato Con alguna Con alguien Pero en sí Las cartas Le salen Muy bien Es una persona Muy pensante Que sabe hacer bien Las cosas Y acá Me queda El juicio O sea El juicio Puede significar Muchas cosas Espero que no No haya ningún problema Con su Su amiga En un futuro Yo no sé Si ellas cantan O no Pero bueno Si no es Que casi No es que pueda llegar A cantar Esto es un anuncio De algo nuevo De De cosas Que va a estar haciendo nuevas Pero la verdad Es que le sale Muy bien Allá El tema Sobre todo De trabajo Vamos a ver A Priscila No Vamos a terminar De verla Y agarra Esto Y vamos a ver Cómo lo irá En el trabajo A ver Ahora Y agarra Y agarra El trabajo Esa de la luna Y agarra Y agarra Y agarra bueno, a ver si me sale acá un hombre otra vez, el emperador me está saliendo no sabría si es su pareja o si puede llegar a ser alguien que esté con ella o alguien que esté con ella en el tema del trabajo lo que sí me sale un poco es obviamente vuelvo a repetir muy creativa, muy trabajadora pero hay como lejos de tristeza en esta tirada sí veo obviamente que hay comienzos que tienen comienzos con el tema de su serie de todas esas cosas, pero hay cosas que también llegan a una finalización otra vez le sale la luna con el nueve de bastos que es bueno, volvemos a repetir la luna de cosas que por ahí ella no en este momento no tiene claras y el nueve de bastos es como que esto le pesa el paje de espadas puede ser que estas cosas sean hayas cosas que se comuniquen por internet pero no me hablo de la serie estoy hablando de cosas sentimentales me está hablando más que nada de eso veo que hay algún tipo de conflicto hay demasiado cinco cinco de pentáculos cinco de bastos y un tres de copas y un cinco de espadas acá esto es una una pelea fuerte bueno, pero creo que el diablo y después el ángel de la noche este mazo tiene esta carta que es superar todos esos obstáculos ¿no? y acá es irse de algún lugar con sentimientos lo mismo que el seis de espadas el seis de espadas es irse es viajar o irse o alejarse hacia aguas más tranquilas me está hablando por ahí más de su parte acá es otra de la torre le aparece pero después de la torre le sale el sol así que es muy bueno me está hablando por ahí más de su parte sentimental que de su parte de trabajo vamos a volver a tirar a ver si me sale algo de su parte de trabajo evidentemente o sea algún conflicto hay porque me lo está me lo marcó muchas veces ya en todas las tiradas o sea si va a superar las cosas evidentemente si yo digo siempre la vida es un proceso que hay que ir pasando superando ya sean de trabajo de amor ahí son los que más cuentan los sentimientos ¿no? vamos a ver en su trabajo a Natalia evidentemente tiene muchos proyectos firma de proyectos tiene que tener cuidado con las cosas que firma porque puede tener algún tipo de de estafa o de algo que no está bueno se me ha morado el 7 de copas creo que va a estar dando por finalizado algunas cosas y empezando cosas nuevas no la veo el tema es que me sale mucho el tema sentimental o el tema anímico de ella que no está por ahí en su mejor momento pero si sale siempre su creatividad y acá me sale contratos con la emperatriz la rueda y otra vez superar todos los obstáculos o sea que en lo que es el trabajo la van a estar llamando de lugares va a estar teniendo contratos va a estar avanzando bien ya no también por ahí su parte su parte sentimental bueno vamos a sacar esto ya es para para ella vamos a sacarle un consejito del oráculo a ver a ver este a ver la voz del ser vamos a vamos a vamos a vamos a bueno salió la 36 así que lo voy a dejar ahí con la 36 esto después lo vamos a usar para para Priscila y a ver 36 independencia se las quiero mostrar esta cartita y dice vivir de forma independiente trabajar de forma autónoma con tu propio negocio tu manera de hacer las cosas es esencialmente tuya de modo que has de hacerlo tu mismo tu éxito es tu esencia si preguntas por otra área de tu vida no relativa al área profesional es algo que has de hacer o emprender solo bueno es más o menos lo que venía saliendo en las cartas quizás necesitas vencer dependencias abandonar un grupo o permitirte ideas diferentes tener tus propias creencias vivir solo viajar solo emprender un nuevo proyecto en solitario o dejar a tu pareja eso solo lo sabe tu corazón lo que la vida te pide es más independencia y autonomía soltar apegos soltar socios y todas esas personas que te has puesto para ayudarte en tu camino el miedo te hizo buscarlas y te ayudaron en un periodo pero ahora la vida te pide un salto cuántico porque ya no te están ayudando ni potenciando y ahora has de volar solo bueno esto es lo que le sale a ella vamos a ver con el oráculo este que le sale esto lo parece ahí a ver esta esta creo que salió ya a 16 es el conejito vamos a buscarla y el conejito ya les digo expedición la aventura te espera deja a un lado tu vida diaria y prepárate para partir hacia tierras inexploradas cualquiera que sea la jaula en la que te has metido es hora de salir de ella nuevas amistades y experiencias darán un soplo de aire fresco a tu perspectiva de vida la inspiración te llegará mientras te lanzas de cabeza hacia nuevas direcciones si has tenido reprimida durante mucho tiempo tu necesidad de libertad quizás sientas un poco de vértigo ante la perspectiva de hacer exactamente lo que quiera bastante parejo con el otro oráculo y con lo que viene saliendo ahora voy a hacer la tirada para Priscila Pugliese a ver Priscila Pugliese si, si hace propiedad a ver como está ahora la justicia tiene un nombre en la cabeza el mago que es la creatividad es hacer todo lo que uno quiere hacer viene del mundo de logros evidentemente de éxito también de viajes el Papa en contra que por ahí a veces es hacer las cosas pero de una forma correcta no solamente de manera dogmática o de manera religiosa sino yo a veces mucho lo enfoco en hacer lo que nosotros realmente queremos hacer acá ella tiene un llamado va a seguir avanzando el tema es que acá hay algo que se corta puede ser que se esto lo que no me gusta es que salió más adelante esto le va o sea está la Rueda de la Fortuna el Sol y la Fuerza recontra bien acá a nivel laboral bien o sea está triunfando tiene un llamado yo no sé quién es esta persona puede ser un padre o puede ser una pareja ella alguien tiene en la cabeza a la otra chica también le salió o puede ser alguien que los ayude o alguien que las maneje también puede ser eso lo que yo veo acá es un avance que se corta y por ahí una amistad que está por ahí por sufrir una crisis ¿no? sí puede ser celos pueden ser cambios espero ojalá que no no se peleen ni nada pero hay una crisis en puerta acá puede ser por trabajo ese hombre que sale siempre no sé quién es creo que algo tiene que ver con todo esto bueno vamos a ver a Priscila publica cómo lo vaya estallendo en su trabajo pero bueno hay un avance que lo tiene detenido después eso se soluciona o sea le va a ir súper bien a ver Priscila publica bueno pues también cositas bueno más que de trabajo también está hablando por ahí de sentimientos acá lo que me manda la tirada es un 6 de copas 6 de copas con la estrella si nos habla también de gente del pasado amistades del pasado extrañar a alguien hay una cierta indecisión si bien acá hay unas de copas pero hay un 9 de bastos y acá veis un 2 de bastos hay como si fuera una especie de cansancio yo no diría finalización todavía todavía es defender el último bastión pero ahí tiene los caminos abiertos para otra cosa pero es como que acá en esta fila hay una relación por ahí es se está tornando un pobre sobre todo con este loco el loco no tolera relaciones que se restringan y acá hay un 3 de espadas y acá hay un 5 de copas 5 de copas es bastante tristeza acá hay un 4 de bastos sí, puede ser trabajo pueden ser proyectos y contratos de trabajo acá con el carro se avanza pero junto con este 3 de espadas y con este 5 de copas como que puede ser una finalización también de algo y el empiezo de algo nuevo y este 2 de copas con este colgado es como una relación que queda ahí colgada me vuelve a salir un hombre el sol vuelvo a repetir ojo con el tema de las firmas y de los contratos que no sean víctimas de algún tipo de estafa o de algo de eso creo que va a estar por ahí un tiempito como está como la otra media triste media pero más adelante yo creo que va a viajar sí va a viajar va a tener contratos sí obvio de trabajo va a tener acá veo un viaje también o puede ser también la misma televisión ojalá que no acá vuelva a aparecer como que ya más adelante puede llegar a estar con un hombre un hombre de un carácter bastante rígido espero que no se peleen entre ellas que no haya algo de eso porque es lo que me marca mucho o sea veo gente metida en el medio también como para que esto suceda puede ser algo del trabajo puede ser por la relación entre ellas que por ahí no ande muy bien voy a volver a preguntar por el trabajo porque me está hablando también mucho de sus sentimientos o sea muy coincidente con con lo de la otra chica la de Natalia vamos a preguntar por favor por trabajo si el trabajo hay y creo que puede llegar a viajar a otro lado va a tener trabajo los caminos si si los tiene la verdad es que los tiene abiertos y con con muy buena suerte vuelvo a ver a este emperador con los enamorados si económicamente le va a ir le va a ir estando bien le va a ir bien hay muchos proyectos que se le van a dar y a ver este más y bueno y más o menos me sigue hablando de de lo mismo de cosas por ahí personales pero su carro si avanza hacia aunque esté frenado un poco al principio avanza hacia hacia el éxito y acá me queda sobre todo de las de bastos que es trabajo bueno son vuelvo a repetir procesos que tenemos que pasar por ahí en nuestra vida es así y vamos a sacarle una cartita de la voz del ser a ver que le dicen para Priscila por Dios un consejo un consejo vamos a buscarla es la 38 bueno yo decía que salían mudanzas no mudanzas, cambios, nuevos amigos nuevo trabajo esta carta representa que es tiempo de mudarlo externo y cambiar de escenario a veces nos sale una oferta de trabajo en otra ciudad o un compañero de piso en otro barrio o una oportunidad de inscripción en un curso en otra ciudad es una interesante oportunidad que nos ofrece la vida es un nuevo escenario un lugar donde podemos comenzar de cero y no sentirnos condicionados por los viejos hábitos y rutinas la vida te dice que es el momento de plantearte ese cambio, esa mudanza esa mudanza bueno es lo que veníamos viendo en las lecturas y vamos a ver está con este oráculo por favor con la cartita para prescribir y le sale esta y le sale esta la 10 y dice ya les digo consejo estás a punto de recibir un consejo que cambiará significativamente tu forma de ver la situación esta información puede llegar de una fuente inesperada e inusual puede que te invada el escepticismo pero por favor mantén tu mente abierta creo que le salía ser respetuoso por los esfuerzos que se hagan por ti en concreto recibe de buen grado cualquier aportación valiosa que te llegue de personas mayores con buen sentido de la perspectiva no hay señales ni de urgencia ni de daño simplemente hay cosas que necesitas reflexionar y cosas que cambiar bueno esto es lo que le sale a las chicas espero les guste espero te guste amiga te mando un beso grande un beso grande